Gracias No me parece que tenga que ir hasta Santa Fe a declarar a juicio por la muerte del sargento Valdés ¿O no, Cato? Tienes razón, mi general ¿José María? Doña Manuela Mi general Yo voy a continuar empacando las maletas Vaya, Cato Con su permiso, señora Manuela Adelante ¿Cómo está usted? Qué grata sorpresa, general Córdoba ¿Para dónde se dirige? Tengo que ir a Santa Fe a arreglar un asunto ¡Exacerba aún más la sorpresa! Nosotras también vamos para Santa Fe Será un honor compartir este viaje con el gran héroe de Ayacucho Ah, pero qué bueno Pues bueno, para mí también es un placer compartir esta larga travesía con la mujer que más ama y venera a mi general Bolívar, doña Manuela Me puede decir, Manuelita Ya verá usted que se le oye miedo Y le ruego, general Córdoba Que las pláticas que tengamos para amenizar las extensas jornadas de este viaje No se limiten solamente a elogiar las hazañas de su excelencia el general Bolívar Mejor hablemos de usted Hablemos de sus hazañas De sus mil y una batallas Pues no hay mucho que decir Muerte, sangre, balas, desolación La guerra siempre es la misma Deje a un lado la modestia, general Córdoba Bien, sabido es que su determinación Su arrojo Han sido legendarios para la campaña libertadora Gracias No hago más que cumplir mi deber, doña... perdón Manuelita ¿Ve usted cómo se le oye mejor? Cuál es la última